Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Estamos ya en el módulo 23, Tecnologías Emergentes para la Administración y Gestión. Esta es la fase 3, Organización y Actividades, Tareas y Procesos. Mi nombre es José Manuel García Muñoz, mi número es M23C4G5-052. Mi facilitadora es Angélica Campos Gallegos. La pregunta es ¿para qué me sirve en la organización de mi proyecto elaborar un diagrama de flujo que involucre las actividades en el proceso? Yo creo que un diagrama de flujo nos ayuda bastante para poder desarrollar cualquier actividad. En este sentido, podemos decir que un diagrama de flujo, en el caso de este proyecto, se inicia aquí, con la propuesta del proyecto. Violación de género en el ámbito de pareja familiar, ¿qué tenemos que hacer? Nos indica que son las estadísticas del problema, buscar los espacios, las personas y hacer un programa de difusión permanente y no permanente. Y ahí podemos ver que podemos ya con esto, una vez que tengamos eso, con el diagrama, nos puede guiar de manera muy concreta al inicio del programa central del proyecto. Con esto, desarrollamos los eventos y nosotros podemos ya entonces participar en la Feria de la Salud, en la promoción e información de la violencia de género y las campañas de la neoviolencia en escuelas a través de pláticas por personas de las instituciones. Cuya finalidad es erradicar la violencia de género en el ámbito de pareja y familiar. Espero que les haya gustado. Esta fue mi participación. Espero y les haya gustado. Muchísimas gracias. Esta fue mi participación. Mi nombre es José Manuel García Muñoz y tápense porque está haciendo mucho frío. Bye.